¿Alex Oyer confirma compromiso con Dana Paola? Esto es lo que sabemos. Los rumores de que Alex Oyer le dio el anillo a la cantante Dana Paola cada vez son más fuertes, por lo que salieron a declarar sobre sus planes a futuro. Bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta. Bienvenidos sean a La Neta TV. Comenzamos. Desde hace un rato se rumora que Dana Paola ya está comprometida con su actual novio, pues ella siempre había negado sus relaciones pasadas. Sin embargo, con Alex Oyer se ha mostrado muy diferente y lo presume por todo lo alto en todas las redes sociales y eventos públicos a los que se presentan. La cantante mexicana de 27 años, quien es muy hermética con su vida privada y su relación, prefiere que durante las entrevistas le pregunten sobre sus proyectos artísticos. No obstante, hace unos meses confesó a la prensa que estaba muy feliz y enamorada del cantante, pero que no volvería a hablar del tema. Alex Oyer, de 26 años, y Dana Paola se conocieron en el 2020 durante la pandemia y quien los presentó fue un amigo en común que había trabajado con ambos, llamado Zack. Después de eso, ellos comenzaron a frecuentarse cada vez más. La pareja lleva casi dos años de relación, por lo que no sería raro que ya hubieran dado el anillo. Hace unas semanas se volvió a especular una vez más que ambos estaban comprometidos gracias a que uno de los mejores amigos de la intérprete de mala fama, Jorge Ansaldo, publicó en Twitter que alguien especial había sido comprometida porque ya se le había dado el anillo. Jorge y Dana son sus mejores amigos desde el 2015. Le dieron el anillo de compromiso a una persona muy especial para mí. ¡Qué emoción! Siempre digo que no soy cursi, pero esto me emocionó mucho, escribió el mejor amigo de la actriz. El día de ayer, durante un evento, Alex Oyer fue cuestionado por la revista ¿Quién? sobre su relación amorosa con la actriz de la famosa serie Elite. Y el cantante también aprovechó para desmentir los rumores sobre si llevaría al altar a Dana Paola. No, no, todo eso es falso, es falso familia. Sí hay muchos rumores por ahí de que ya le di el anillo y tal, pero es falso. Pero, ¿quién sabe? Igual y muy pronto, declaró dejando abierta una posibilidad. Déjame en los comentarios a ver si te gusta nuestro contenido, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos con los mitotes más interesantes de la farándula. Me despido, te mando un beso, un cálido abrazo y nos escuchamos en la siguiente emisión de La Neta TV. Bye!